muy buena gente como están aquí estamos en un nuevo vídeo para nuestro canal y esta vez vamos a estar haciendo unos tutoriales con el papu bein max porque dice que no sonó muy bien pero bueno ya sigamos la cosa es que en este día en este tutorial vamos a estar haciendo vamos a estar aprendiendo cómo poner vídeos y canales en las autos a las autos de tus vídeos yo les recomiendo algo y es que vayan de v recordar es muy bueno no patrocinan obviamente entonces van a un vídeo y aquí pueden poner que pueden ir editarlo y cualquier cosa pero la cosa es que en esta aplicación tú puedes poner clips y esos clips ayudan o sea puedes poner al principio un clip de tu intro y después va a venir el vídeo y después del vídeo al final pones un clip del otro no sé si me explico se lo explicaré en otro vídeo pero bueno el tema es cómo poner los vídeos en los autos bueno primero que todos vamos a google chrome ponemos youtube computadora versión vamos a youtube esto deja aparecer aquí bueno la cosa es que les va a aparecer aquí en el canal o les puede aparecer en el inicio así que me voy a ir al inicio para explicarles mejor juan ok entonces ya que estamos aquí vamos a las tres rayitas las tres rayitas de acá arriba aquí y ponemos un canal ok ok se pone ok ahora sí ahora sí bien entonces después de esto vamos a administrador de vídeos y vamos a poner a que se cargue y listo aquí les va a aparecer todos los vídeos a ver desde que se carguen todos los vídeos los vídeos que hemos subido y vamos a elegir uno pues yo voy a elegir este vídeo de prueba que yo lo hice así para para hacer este vídeo y para hacer otros más y vamos a modificar ponemos modificar y cuando lo ponemos ok perdón y cuando lo ponemos a ver nos vamos a pantalla final entonces entonces cuando ya presionamos pantalla final ah no ok vamos a hacer otro vídeo perdonen por esto vamos a cortar aquí justo aquí este ok amigos perdónenme por favor es que es el otro vídeo de prueba este era muy corto y no me dejaba poner el otro pero bueno este ahora sí me va a dejar así que eh vamos a hacerlo pues este primero que todo ya cuando estamos aquí en pantalla en pantalla final ponemos ok esperen vamos a ponerlo así vamos a adelantarlo hasta la parte del otro perdónenme en serio eh a ver vamos a ponerlo por acá tiene que llegar a ok ya listo chao ok ya aquí entonces ponemos agregar elementos y podemos poner suscripción bueno pues no tenemos que poner suscripción aquí y nos va a aparecer nuestro canal nos va a aparecer nuestro canal aquí esperen aquí está como blanco todo lo vamos a poner ahí ahí no se ve pero en el vídeo se va a ver se lo juro y vamos a poner agregar elementos y vamos a poner video o lista de reproducción entonces elijan cualquiera yo voy a poner este seleccionar yo mismo lo selecciono vamos a poner esto aquí esto aquí y lo ponemos acá y lo colocamos así ponemos otro otro video que paso no me deja ah perdón en crear pero aquí el video más el video más reciente crear elementos entonces aquí nos va a aparecer lo ponemos por acá abajo y listo entonces ya acá arriba pondríamos guardar se guarda y listo ya estaría todo bien y todo correcto ahora lo que tendríamos que hacer es para verlo pues ya ya se hubiera guardado vamos a verlo en nuestro canal youtube y aquí nos debería aparecer si no nos aparece pues lo reseteamos ok este no perdón aquí este es el primer video de prueba que pues fue un fail vamos a verlo en el canal vamos a verlo en el canal vamos al día de prueba aquí entonces ahí vamos hay aparece apareció apareció y miren ya funciona y la verdad es que a mí me gustó mucho con la primera vez que lo vi Y, o sea, me sentí un hacker Pero bueno, ya esto fue todo por hoy Espero que les haya gustado este tutorial Y si escucharon esas puertas Fue esas cosas así Bueno, son mis familiares Son mis familiares Molestándome un poco ahí Pero bueno, ya Bueno, en especial mi primo Pero bueno, ya eso sería todo Así que chao y espero que las vaya bien en la vida Bye Chau